Tres, empezamos. Otro cuijito, ya está grandote. ¿Mi hijito? Ah, sí, mi hijito es enorme. ¿Es tu primero? Dime. ¿Es tu primer hijo? Sí. ¿Y el último? No creo. De cien, ahora estiran tener dos, tres, ¿no? Ay, no, 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 son una chambaza. Sí. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Tres, Tres, ¿no? Investigación y proyectos productivos relacionados a los cultivos de payar y vida. De surgir alguna pregunta, por favor, sírvanse a colocarla en los comentarios de las redes sociales para que al término de la charla esta pueda ser absuelta. Bien, sin más preámbulo, doy pase al ingeniero Datter para el inicio. Muy buenas tardes. Gracias, Cristina, por la presentación. Le agradezco que estén presentes para esta capacitación. Como bien menciona, estas capacitaciones de charlas llegan gracias a la Dirección de Recursos Genéticos y de Tecnología y a la vez que pertenece a la Subdirección de Recursos Genéticos de Líneas. Entonces nosotros vamos a hablar sobre los neonicotinoides, este grupo de insecticidas que vienen siendo usados para el control de diferentes insectos y luego vamos a presentar qué insectos la controla y finalmente hablaremos sobre la siguiente capacitación a realizar en el mes de septiembre. Como ustedes pueden observar, hay dos imágenes, una a la izquierda, donde ustedes ven al cultivo de payar que estamos llevando nosotros en San Juan de Cóndor, en Pisco, y ahí trabajamos 45 accesiones diferentes de payar, algunas de crecimiento determinado o corto y algunas de crecimiento indeterminado, como ustedes pueden ver en la imagen, o rastreras, para decirlo de alguna forma. Entonces nosotros dentro de esas 45 accesiones también tenemos problemas en lo que es el control fitosanitario, en especial en los insectos que involucra esta charla. Principalmente en el payar tenemos daños de mosca blanca, de perrodiplosis, del que es conocido el lorito o empobasta, trips en las hojas y en la floración que se presenta bastante. Entonces todos estos insectos merman la producción y dificultan nuestras evaluaciones, por lo cual nosotros hemos optado en nuestro manejo integrado de plagas utilizar los neonicotinoides. Y en la imagen de la derecha ustedes pueden observar a la BIT, es nuestro Banco Nacional de Germoplasma de BIT, que se encuentra en la Estación Experimental Agraria de Chincha, en la cual obtenemos o tenemos alrededor de 110 variedades de BIT, tanto sean de uvas para vino como uvas para mesa. También nosotros ahí tenemos ciertos problemas, al igual que todos los agricultores en el Perú, con lo que es trips, especialmente en la floración, y que van a dañar a la valla, creando una especie de cicatriz en la valla, y reducen, por lo tanto, nuestro producto a vender, que viene a ser el racino. Visualmente, ese daño va a mermar el precio al momento de la valla. También tenemos ciertos problemas con mosca blanca en esta zona. Bueno, no en todo el Perú hay daño de mosca blanca en la BIT, pero sí en esta zona. Y al igual que en Tazna, que es cierto, se puede observar fácilmente el efecto o los daños que ocasiona la mosca blanca. Y principalmente los neonicotinoides van a ser utilizados en la BIT para el control de chanchito blanco y para chanchito rojo, lo que es la orismotida peruviana, que causa muchos daños en nuestra región y en nuestro país. Entonces, antes de iniciar y hablar de los neonicotinoides en sí, nosotros tenemos que saber que los insecticidas están clasificados, vamos a decir, por familias. Estas familias las podemos encontrar ubicadas en, ya sea en la página web, que ustedes digitalicen lo que es IRAC, o Insecticide Resistance Action Committee, o bien en español el Comité de Acción de Resistencia Plagicida, y ahí podemos encontrar las diferentes, o los diferentes insecticidas en relación a su modo de acción. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, hay una numeración del 1 al 4. Obviamente esa numeración es mayor, pero para el ejemplo solo quiero mostrar estas cuatro primeras clasificaciones. En la primera clasificación, que es la número 1, están los carbamatos y los órganos posturados, que vienen a ser los insecticidas que han sido utilizados mucho en el pasado, los primeros que tal vez podemos decir que se descubrieron luego de la Segunda Guerra Mundial, y que han sido utilizados ampliamente para el control de insectos. Pero, esto también ha ocasionado que los insectos creen cierta resistencia a algunos de ellos, o tal vez muchos de ellos funcionan muy rápido y se desmanecen, o también muchos de ellos son tóxicos, tienen esa bandita roja en la parte inferior de la botella, al momento que nosotros compramos el producto, lo cual nos indica que son peligrosos. Luego de ellos, podemos observar, por ejemplo, en la familia Teres, a lo que son los piretroides, y pueden encontrar ustedes la amnaciotri, la cipermetrina, alfa, y todos esos, que también son utilizados para el control de insectos, y vamos a decir que son relativamente más jóvenes que los órganos fosforados o que los carbamatos. Dentro de los carbamatos, ampliamente conocidos, seguramente por muchos de ustedes, viene a estar lo que es el oxamilo, el carbofurán, y el metomilo. Como bien decía, el metomilo es de línea roja, diferentes nombres, según el laboratorio, y este metomilo controla rápidamente los insectos, tiene un efecto shock, o efecto de volteo, pero también rápidamente se dejan hecho. Y en los órganos fosforados, el más conocido tendría a ser clortirifos, que es utilizado en todas las zonas productoras, a las cuales yo he podido visitar, pero también presenta ciertos daños para los animales. Entonces, clortirifos actúa por contacto con cesta, pero también tiene un efecto volátil, o de gas, que nos ayuda a controlar los insectos en zonas donde normalmente no puede llegar el líquido o la mezcla que estamos utilizando. También dentro de los órganos fosforados, encontramos el prógeno fos, que es otro producto químico ampliamente utilizado. Finalmente, en el número cuatro, nosotros podemos encontrar a los neonicotinoides, que es el grupo de insecticidas del cual nosotros queremos hablar esta tarde. ¿Por qué? Pues ya no solamente son de contacto o son, o tienen efecto de gas. Estos neonicotinoides van a actuar, algunos de ellos, bueno, todos de forma sistémica, y algunos de ellos por su rápido movimiento dentro de la planta de forma traslaminar. Algunos de ellos van a controlar solamente insectos picadores chupadores y otros van a poder controlar la parte de los insectos picadores chupadores, también algunos masticadores y algunos metidóferos ligeramente y algunos sácaros. Muy aparte, algunos de estos neonicotinoides son tan móviles dentro de la planta del sistema que van a poder controlar también los nuevos brotes que llegan a emerger luego de una aplicación. Entonces, sin más demora, hablaremos de ellos. Dentro de los neonicotinoides de la familia 4, vemos los que son moduladores competitivos del receptor nicotínico de acetilcolina. Cuando ustedes entren a esta página del IRAC, van a ver que esta familia se encuentra de color azul relativamente celeste. ¿Qué quiere decir esto? Van a actuar sobre el nervio y músculo, como ustedes pueden ver en esta parte. La mayoría de los insecticidas actuales actúan sobre objetivos nerviosos o musculares. Los insecticidas que actúan sobre estos objetivos son generalmente de acción rápida. También vamos a poder reducir el insecto plaga rápidamente. ¿Cuáles tenemos dentro de esta familia de los neonicotinoides? Tenemos a lo que es el acetamiprit, la clotianintina, dinotefurán, imidacropit, nitempirán, piacropit y diametoxan. De todos ellos, los más utilizados son cuatro. El imidacropit, la acetamiprit, el dinotefurán y el timetoxan. Entonces, principalmente hablaremos de ellos. Antes de entrar sobre este tema específico, la familia de los neonicotinoides, todos ellos van a controlar una plaga simple, en este caso que va a necesitar el pulgón. Como ustedes pueden observar, en esta inflorescencia que nosotros tenemos sobre el payar, tenemos daño de pulgón, un pulgón negro, y fácilmente cualquiera de los insecticidas que he mencionado, imidacropit, acetamipris, etc., van a poder controlar eso. La diferencia va a estar en el costo, obviamente, y su velocidad de movimiento dentro de la planta. Entonces, los neonicotinoides es una familia de insecticidas que actúa sobre el sistema nervioso central del insecto, y va a causar la parálisis, lo que conlleva la muerte en pocas horas del insecto. Entonces, ¿cuál es la proteínico para aves y mamíferos, lo cual viene a ser beneficioso, debido a que bloquean una ruta neural específica que está más abundante en los insectos, pero atención en aplicación foliar con estos insecticidas, porque se han demostrado en ciertas zonas, bueno, ciertos estudios realizados en Europa que pueden afectar también a las colonias de las abejas. Entonces, no es muy recomendado utilizarlos en la exploración, hay que tener mucho cuidado en este caso. Por lo tanto, presenta selectividad frente a insectos en comparación con hemíferos. Los neonicotinoides tienen un efecto residual prolongado, por lo cual nos va a permitir tener un mayor control en el tiempo. Empezaremos a hablar sobre imidacropil, 350 GL, que es la concentración con que normalmente se distribuye en el Perú, SC, esa suspensión concentrada. También hay otra que es BWG70, que es una marca comercial que se utiliza muy bien en una especie de bolquita o polvito. Ustedes pueden observar en la imagen de la izquierda el TRIPS que nosotros hemos podido encontrar tanto en las hojas del payar, ocasionando raspaduras a las hojas en los cortes terminales, como también los encontramos en la flor, de dos a tres individuos podemos encontrar en la flor ocasionando daño en nuestro rendimiento finalmente que es lo que nos interesa y disminuye las vainas que podamos evaluar. Y en la foto de la derecha podemos ver el orito que también en el caso del payar ocasiona muchos daños y nosotros debemos controlar. Entonces nosotros usamos imidacropid para controlar estos insectos y otros. Entonces imidacropid es un insecticida neonicotinoide sistémico que actúa por contacto e ingestión. Entonces el animal o el insecto se va alimentando y esto se va a alimentar del insecticida que está dentro de la planta y ocasiona su muerte. Específicamente causa un bloqueo en el tipo dial neuronal que es más abundante en los insectos y animales de sangre caliente. Nos vuelve a reiterar lo que mencionaba de la familia de los neonicotinoides que no afectan a animales de sangre caliente a mamíferos sino directamente a insectos. Este bloqueo conlleva a la acumulación de acetilcolina resultando en parálisis y la muerte del insecto. Actúa como un antagonista afectando a los receptores nicotínicos post-sinápticos en el sistema nervioso central del insecto. Y en la parte central ustedes pueden observar esta tablita en la cual nos indica las concentraciones en las cuales nosotros debemos utilizar este insecticida. Yo les mencionaba que también en el payear hay un gran problema de prodiflosis que es la bocilla de los brotes y se utiliza en concentraciones de 150. Esas concentraciones pueden variar dependiendo del daño que tú tienes puede aumentar o reducir luego de previa evaluación del ingeniero agrónomo encargado de campo. Pues controla también lo que es trips y mosca blanca los daños que comúnmente nosotros tenemos en el pañal con esto lo podemos controlar. También tiene un efecto sobre la filoxera en la grid y seguramente algunos de ustedes tienen daños de filoxera y también podemos solucionar estos daños. Obviamente que las concentraciones pueden ser altas o mayores dependiendo del daño que ustedes pueden observar. Muy aparte a ello Gimidacropid puede ser utilizado en la semilla puede ser utilizado vía drench o vía foliar y es el insecticida más utilizado a nivel mundial. Viene a ser el primer neonicotinoide que aparece y luego de este vamos a ver segunda hasta tercera generación de neonicotinoides con la finalidad de que se mueva más rápido en la planta. Tiene una larga persistencia pero imidacropid no tiene ningún efecto acaricida. No va a contar nada de controlar a arañitas rojas o ácaros en general y tampoco el epidóxido. Eso para que esté claro. Es la primera generación por lo tanto se concentra en ciertos insectos. Luego hablaremos de acetamitrit. Acetamitrit 200 SL concentrado soluble o también viene en polvo 20 SP. Actúa por contacto e ingesta y presenta una alta actividad traslaminar. A diferencia de el imidacopid en este caso ya acetamitrit presenta efecto traslaminar y los posteriores neonicotinoides seguramente también tendrán ese efecto traslaminar. Entonces podremos controlar un mayor rango de insectos clave. Es sistémico con movimiento acropétalo ascendente dentro de la planta. Su movimiento es rápido de acetamitrit llegando a proteger incluso brotes luego de haber realizado la aplicación. Si existe emisión de nuevos brotes luego de que ustedes aplicaron este producto también llega parcialmente a controlar esos nuevos brotes. Controla huevos, ninfas y adultos de insectos picadores chupadores. Rápida acción de derribe y prolongada residualidad al igual que imidacopid y alta efectividad contra adultos y ninfas ideal para evitar enfermedades transmitidas por insectos picadores chupadores. ¿Qué podemos controlar con la acetamitrit? Pues insectos muy similar a los anteriores lo que es la prodictosis la mosquilla de los brotes para el caso del payar en este caso la mosca blanca de michiatabati ahí aparecen las concentraciones en este caso acetamitrit se llega a usar a veces en menor concentración que el imidacropid porque su funcionamiento es mejor pero el costo de acetamitrit es también mucho superior al imidacropid entonces dependiendo de cómo ustedes vayan controlando una plaga o la incidencia o la presencia de esa plaga en su cultivo ustedes pueden ir o elegir cuál de estos productos utilizar hay muy poca incidencia y muy pocos insectos pueden empezar con imidacropid y cuando tengan muchos años ya cambiará otro más fuerte en este caso también controla trips en bosca blanca como ya mencionaba y también tiene control sobre los chanchitos los chanchitos harinosos lo conoce del planocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ y esto ocasiona muchos daños a nuestros cultivos. En la foto de la izquierda ustedes pueden ver a la prodiplosis, las larvitas que nosotros encontramos en las hojas apicales, estas hojas se enrollan y dentro de esa especie de capullito que se arma encontramos de dos a cuatro larvitas, ocasionando daños severos en nuestro cultivo. Y en la foto de la derecha pues también a prodiplosis. Luego tenemos a Tiametoxan, 25BWG, que es el granulodispersante, es un insecticida de amplio espectro con actividad sistémica para su uso foliar y el suelo radicular y de largo efecto residual. En el incesto muestran actividad estomacal y de contacto, afecta su sistema nervioso. Tiametoxan llena ya de una segunda generación de neonicotinoides, que se descubrieron mucho después que imidazopit. Y por lo tanto viene a ser un producto mucho más móvil, altamente activo sobre insectos chupadores y masticadores en este caso. No solamente chupadores, sino aquellos que ya mastican, que atacan el follaje, tales como chanchitos blancos, pulgón lagnígero, ácidos, mosquitas blancas, trips, langostinos, conchuelas, minadores, por lo tanto también vamos a tener un exceso foliar, y otros en gran variedad de frutales y cultivos. Ustedes pueden ver en la imagen inferior, podemos ver el movimiento de temetoxan dentro de la planta. Luego de la aplicación, luego de una hora aplicada, se puede ver estos puntos azules y verdes y rojos, los cuales indican la presencia del insecticida dentro de la hoja. Pero a las cuatro horas ustedes pueden ver que ya cubre más del 20% de la hoja. Pero luego de las 24 horas de aplicado, ya se encuentran casi en la totalidad de la hoja, lo que demuestra su rápido movimiento y su amplia cobertura sobre la hoja, reduciendo pues, en este caso, la población de cualquier insecto que esté dañando nuestro cultivo. A las 24 horas luego de aplicado, este producto ya ha sido distribuido completamente en la planta, y de forma uniforme. Y gracias a su alta sistema, pues. Y esto asegura un alto control sobre cualquier tipo de insectos que tiene. Tiametoxan tiene un excelente control en lo que son ápsidos y trips. Además, tiene un control preventivo, vamos a decir, de cierta forma, en lo que son las transmisiones de algunos virus, justamente por controlar rápidamente estos insectos, como los ácidos. Puede ser aplicado al suelo o foliar. Muy interesante la forma de aplicación de Tiametoxan. No mucha gente lo utiliza al suelo, pero sí es rápidamente asimilable por las raíces y llega a cubrir por toda la planta. Tiametoxan, como ustedes pueden ver en estas dos imágenes, yo he utilizado bastante Tiametoxan para el control del chantito rojo, la orejotiga, en la parte izquierda de la pantalla. Y me ha dado muy buenos resultados, reduciendo rápidamente la población e infestaciones muy fuertes. Tiametoxan, para el control de Arber, Haffer, Hull, Ava y Payar, puede controlar pulgones, prácticamente todos los micotinoides controlan pulgones. Y también tiene que ser aplicado al follaje, aplicar cuando aparezcan los primeros individuos, usar la dosis mayor en condiciones, obviamente, de infestaciones medias o altas. Puede ser aplicada hasta dos veces por campaña, por temporada. En vida es contra los chantitos blancos, solo que son los tipos de Pseudococcus, como ustedes pueden observar en la imagen de la derecha. Este Pseudococcus, pues, causan daños a la planta, tanto en la parte fisiológica, como también en la parte visual, al momento que nosotros sacamos el racimo, y ahí encontramos, pues, al chachito blanco, lo cual dificulta, pues, la venta de este racimo para el mercado. Ya, para el mercado exterior es muy difícil, y por lo tanto, para el mercado interno, aunque hay más actividad para poder venderlo, también ocasiona un daño. En este caso, se puede utilizar de 40 a 60 gramos por 100 litros de agua, con un mínimo de 400 a 800 gramos por hectárea, aplicado al follaje, y aplicar de acuerdo al monitoreo de plagas, siempre con la ayuda de un ingeniero agrónomo a cargo, utilizando un volumen de agua que asegure una buena cobertura al follaje. Y, obviamente, se utilizará a dosis mayores dependiendo de la infestación. Finalmente, hablaremos de dinotefurán 20-SG, que son granulos solubles. Dinotefurán, a diferencia de los tres productos hablados anteriormente, ya pertenece a una nueva generación, a la tercera generación de neonicotinoides. Es mucho más rápido que los anteriores, es altamente sistémico, por lo tanto, tendremos resultados más rápidos. Si estuviéramos una plaga altamente concentrada en nuestros cultivos, dinotefurán nos dará un buen control. Es alta actividad insecticida, puede ser utilizado via foliar, drench y a semillas. ¿Cuál es el problema con dinotefurán? Hasta hace poco, dinotefurán, si ustedes querían comprarlo, solo lo podía vender un laboratorio, un laboratorio japonés, y ahora, pues, ya está libre, ya pueden encontrarlo en otro. Pero es un producto más costoso que los anteriores, más costoso que los anteriores, lo cual dificulta ser utilizado por todos los agricultores. Entonces, se recomienda utilizar este producto cuando ya tienes un daño muy grave y no puedes solucionarlo con los productos ya previamente mencionados. Entonces, una de las características importantes a diferenciar de los otros neonicotinoides es su alta solubilidad en agua, justamente por la presentación que tiene, que es este genio, siendo rápidamente absorbido y traslocado por las hojas. Dinotefurán es altamente sistémico y translaminar. Tiene una función translaminar, a diferencia que el niacrofit, que no la presenta. Tiene un producto con acción de contacto e ingestión. Tiene un mecanismo de acción que actúa directamente sobre el receptor neuronal que es similar al modo de acción que es similar al modo de acción que los previamente hablados. Entonces, principalmente la importancia del dinotefurán viene a ser por su rápida movilidad. También se ha utilizado el dinotefurán para el control del chanchito blanco y chanchito rojo en vía Drench o vía sistema de riego y nos ha dado excelentes resultados. En plantas completamente infestadas se ha podido observar la reducción casi completa de la plaga. Y aquí podemos nosotros observar que menciona un control sobre la prolipatosis longifolia que también puede ser útil. También ustedes pueden utilizar imidacrofit para esta plaga, pero si tuvieran daños muy fuertes podríamos utilizar dinotefurán. Para mosca blanca, para trips y obviamente todos ellos van a ocasionar cierto control sobre lo que son pulgones. La próxima capacitación que nosotros daremos en el mes de septiembre hablaremos sobre los métodos de evaluación de la canopia y podas viticinífera para el manejo de variedades dineras. Como ustedes pueden ver en las dos imágenes son diferentes tipos de podas que se utilizan. Una es de cordón simple a dos brazos y el otro es una poda guillot. Esto se utiliza dependiendo de la carga que uno quiere dejar o el área folia. Están cordialmente invitados para esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias Ingeniero Datter por todos los conocimientos compartidos. Esperamos la charla haya sido de su agrado pero sobre todo haya podido cumplir con sus expectativas. Agradecemos su atención y quedamos hasta una nueva oportunidad. Tengan todos buenas tardes. Gracias. Gracias.